Todo verdadero creyente de manera natural quiere aumentar su fe y su dependencia de Cristo siempre es un norte que tiene su vida aumentar su fe en Cristo y aquellos que han entregado su vida a Cristo han llegado a comprender que el éxito espiritual el verdadero éxito, el verdadero gozo no proviene del hombre porque somos inciertos pruébenlo estén tristes en un momento y prueben a ir de compras a ver como, que pasa después de comprar lo que tengan que comprar que apreten doblemente tristes porque gastaron plata y se arrepintieron váyanse a un viaje bien, va a estar lindo esos días después van a venir y van a volver a su realidad ¿quieren comer? no es mentira ese tema de comer hoy hay muchos problemas de salud, de sobrepeso, etc. por el tema de que la gente en su ansiedad come, come, come porque da una dopamina, dura un momento pero después viene el dolor, la tristeza, la enfermedad ¿qué te puede dar un placer que permanezca? o un gozo que permanezca en la vida y te hablo yo que Dios me ha bendecido que sé lo que es el gozo de tener una esposa el gozo de tener hijos, el gozo de tener una madre o un padre el gozo de tener un trabajo el gozo de tener algo que vestir Dios me ha bendecido a mí y a vos también seguramente en muchas áreas en el buen sentido de la palabra yo vivo en una constante inconformidad en las cosas humanas eso me obliga a poner mi mirada solamente en las cosas del cielo como dice Colosenses 3 no te olvides que por más bien que te esté yendo tu mirada tiene que estar en el cielo y con mayor razón si te está yendo mal seguramente si son verdadero o verdadera hija de Dios de manera natural vas a querer afirmarte en tu fe en un momento difícil de tu vida no te olvides que no te olvides que no te olvides 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 no te olvides que no te olvides